Hola. El aprendizaje automático es el subcampo, el ámbito de la ciencia de la computación, de la informática, que da a los computadores, a los ordenadores, la capacidad de aprender sin ser programados de manera explícita. Es decir, a través de un conjunto de datos, mediante una serie de algoritmos implementados, la máquina es capaz de detectar patrones, aprender de esos datos y predecir, digamos, resultados, reconocer, predecir resultados. En este vídeo vamos a ver un ejemplo de introducir el aprendizaje automático, parte de la inteligencia artificial, en el aula de matemáticas, con una propuesta didáctica para el aula de matemáticas, una propuesta didáctica que es posible llevarla a cabo gracias a que disponemos de una tecnología muy sencilla, Made in Spain, hecha en España por Juan David Rodríguez García, y que estamos utilizando como herramienta principal en el proyecto FIAS, el proyecto Fostering Artificial Intelligence at Schools. Bien, vamos a trabajar, la herramienta, digamos, trabaja con tres modelos, ¿no? En estos momentos trabaja con tres modelos, reconocimiento de texto, de imágenes o números, ¿no? En este caso vamos a trabajar con un modelo, modelo numérico. Bueno, concretamente lo que vamos a hacer es, vamos a elaborar una propuesta de tal manera que Learning ML, pues, sea capaz de predecir a qué cuadrante pertenece un punto determinado a partir de sus coordenadas, ¿vale? Bien, tengo elaborado, digamos, el modelo numérico. El modelo numérico es un modelo de, digamos, de dos columnas. Ya sabemos que el Learning ML, pues, tiene tres partes en su editor, tiene tres partes en cada uno de los modelos. El primer modelo, el primer paso sería, en primero, la primera parte, la primera fase sería entrenar el modelo. La siguiente es aprender a partir de los datos que le hayamos metido para alimentarlo y, finalmente, probar. Bueno, ni qué decir, tiene que evidentemente puede haber datos que sean erróneos, que estén contaminados, pues, y ahí es donde realmente estaría la potencia didáctica y el trabajo en el aula con el alumnado, ¿no? Bueno, por qué estos puntos o por qué estos datos no aportan nada al modelo o, en fin, por qué el modelo, digamos, la máquina, por qué la inteligencia artificial, por qué el Learning ML no es capaz de detectar o sacar conclusiones, ¿no? Pues, ahí es donde estaría. Bien, en este caso, pues, para... he introducido tres categorías, cuatro categorías, cuatro clases de números correspondientes a cada uno de los cuadrantes, cuarto cuadrante, tercer cuadrante, segundo cuadrante y primer cuadrante, ¿no? Bueno, he introducido puntos de, así, doce puntos, una docena de puntos, le he introducido para, digamos, para trabajar con este ejemplo y, pues, bueno, a partir de los puntos introducidos, pues, le damos a la herramienta. La herramienta está trabajando para aprender a partir de los datos introducidos, le hemos dicho, apenas, no llegan a cincuenta datos, unos doce por categoría y, pues, probamos la misma, ¿no? Por ejemplo, si introduzco cuatro menos quince, pues, Learning ML me dice que, con un noventa y ocho por ciento, pues, está prácticamente segura de que pertenece al cuarto cuadrante. Si cogemos cuatro quince, pues, al noventa y nueve coma setenta y seis por ciento está segura de que pertenece al primer cuadrante. Menos cuatro quince, pues, está igual, con un porcentaje muy, muy altísimo, sobresaliente, prácticamente llegando al cien por cien de que menos cuatro quince pertenece al segundo cuadrante. Y, bien, y aquí, pues, está convencido de que al noventa y ocho por ciento, pues, estaría en el cuarto cuadrante. Fijaros la potencia del algoritmo, la potencia de la herramienta, cómo es capaz de aprender y de obtener los patrones que le permiten predecir a qué cuadrante pertenece sin, ya, como ya he dicho, sin ser programado de manera explícita, ¿no? Esa es la idea de inteligencia artificial y de aprendizaje automático. Bien, sí, para interactuar con esto, pues, la herramienta, digamos, está conectada con un ford de Scratch y que te permite, digamos, añadir una capa de tal manera que el usuario, el alumno, una vez que esté elaborado, pues, no tengamos que interactuar con el entorno de edición, sino que podamos trabajar desde Scratch. Entonces, pues, he elaborado un proyecto muy simpático a partir de, digamos, para esta ocasión y esto se conecta con el modelo, ¿eh?, y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Bien, tenemos aquí los cuadrantes, ¿no?, y cuando le damos a la bandera verde... Hola, con ayuda de LearningML voy a intentar averiguar a qué cuadrante pertenece el punto que me indiques. Introduce las dos coordenadas del punto separadas por una coma. Seis, por ejemplo, once, ¿no? Seis coma once. LearningML cree que el punto seis coma once está ubicado en el cuadrante y con un nivel de confianza del noventa y nueve punto nueve tres cinco seis tres dos nueve cuatro cuatro uno cero siete cero seis por ciento. Bien, vamos a probar con otro. Hola, con ayuda de LearningML voy a intentar averiguar a qué cuadrante pertenece el punto que me indiques. Introduce las dos coordenadas del punto separadas por una coma. Menos tres, menos siete con cinco. Menos tres, menos siete punto cinco. LearningML cree que el punto menos tres, menos siete punto cinco está ubicado en el cuadrante tres con un nivel de confianza del noventa punto cinco dos siete cinco tres cuatro cuatro ocho cuatro ocho seis tres dos ocho por ciento. Bien, pues nada, podríamos seguir probando, pero este es un ejemplo súper claro y sencillo y didáctico. Podríamos después trabajar con el alumnado en por qué, en el por qué la herramienta, cómo es capaz de detectar patrones, que le lleva a la herramienta a reconocer, digamos, en qué cuadrante está cada punto a partir de sus coordenadas y, evidentemente, abordar el estudio de coordenadas y profundizar en los patrones que llevan a la inteligencia artificial, que llevan a esta herramienta a poder aprender. Bueno, también podríamos trabajar después en otro ámbito, en hacer un programa, por ejemplo, o elaborar el pseudocódigo o el algoritmo, o incluso llegar a implementarlo en una herramienta, por ejemplo, con Scratch, de que a partir de un punto, digamos, que le dieran las coordenadas y que, pues que ya no se lo dejase a la inteligencia artificial, sino que lo elaborase el programa de manera explícita para que aceptarlo, digamos, con probabilidad cien por cien. Pero ya digo que lo enriquecedor de todo esto está en ver cómo la máquina, a partir de unos algoritmos implementados, es capaz de obtener, sacar un patrón de los datos que le introducimos y llegar prácticamente a las mismas conclusiones que llegaríamos programando de manera explícita y diciéndole, pues, como la coordenada x de este punto es positiva y su coordenada y es positiva, pues si observamos los cuadrantes, pues este día tendría que ubicarse en el primer cuadrado. Y así con los otros, ¿no? Bueno, pues, espero que os haya gustado el vídeo, que sea de utilidad para que os animéis a trabajar con Learning ML y a introducir y aprovechar el potencial didáctico de la inteligencia artificial y del aprendizaje automático en la escuela. Desde el proyecto FIAS trabajaremos para ofrecer más ejemplos y más propuestas didácticas que permitan una integración curricular desde el punto didáctico y también, digamos, reflexivo y desde el punto de vista también humanístico, ¿por qué no?, para que nos demos cuenta de que los algoritmos detectan patrones y que en muchos casos, en función de los datos de entrada y de cómo esté programado y demás, o de las características concretas del experimento, pues, nos pueden ofrecer soluciones que pueden plantearnos algunos conflictos o dilemas éticos y demás. Bueno, pues eso es todo, amigos. Nos vemos en otro vídeo.